Que lo que maestros, aquí otro video de declarándolos a ustedes pendejos, mentira, aquí otro videito de arenitas Y antes de que empiece, mañana voy a subir un videito de Need for Speed Y cuando yo diga Need for Speed, eso significa que voy a subir algo en la Play 5, ok Y esta vez voy a usar otro Ferrari, no es el mismo que en el anterior, va a ser otro Ferrari, va a ser otro Y vamos a hacer algo aquí gente, en los comentarios adivinen cual Ferrari voy a estar usando en el próximo video Que lo voy a subir mañana, lo estoy editando ahora mismo para mañana Adivinen en los comentarios y el que adivine se va a ganar un saludito Y voy a poner un poco de sonido en el fondo para que lo escuchen Y puede ser que les sirva de pista Ahora escuchen Ahí lo pasé Ok, ya que lo escucharon, perfecto Y por si se preguntan Legacy, ¿por qué tienes 1.63 de millones de comida? Eso es porque me la gasté toda en este, en el cofrecito este ¿Y qué cojones alimentaste, Legacy, pues? Alimenté estos putos de aquí Este, el Morfeo, el 70 Y al fin, este, tendré un dragón que podré usar para, para, para usarlo contra los dragones de caos ¿Y cuál es el otro? Felicidad Contra los dragones de caos y felicidad Lo tengo en rago 2 Este, ¿cuántas que me faltan? Ok, nos faltan, nos faltan muchas Y pues sí, voy a usar, ahora sí tengo un buen dragón con sueño Para hacerle críticos a esos Y también al remastral Que bueno, eso lo alimenté hasta el 63 Porque literalmente me quedé sin comida Y también lo tengo que subir de rango bastante Y también tiene sueño También me va a servir Y la, la arena ahora mismo está potenciando sueño y alma Y alma, pendejo, luz Así que los dos ataques van a estar buenitos Y bueno, no, 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 no lo alimente mucho a este Pero sí, también al, al dulces sueños Que me faltan 3 copias Me, 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 me saqué una Mírala aquí, bien hermosita Y que, que más alimente a mi, mi, mi karma Al, al 55 Que, que ya mismo se viene a la cuarta estrella Pronto gente, prontito Actualmente, literalmente tenía 200 millones Y ahora no, literal Vamos, vamos a cambiar Porque tenemos una tifón Una tifón Este empezó, empezó él Vamos a darle fósil Ching, ching Full volumen Ok Vamos a Darle con suspiro Dame asfixia No, me da esa, me da eso Ah bueno, le quito la escuda leyenda Al menos Para después Hazle colmillos Trapito, se llama Nah, nah papi Mis, mi, mi, mi nombres son los mejores Ya ustedes lo saben Mis nombres Son los mejores Y, y, y me pregunto Si, si ustedes vieron los Los nombres de Los dragones de sueño Hazle colmillos Vamos a cambiar Dolorcito Perfecto Un combate Me gusta este equipo Me gusta este equipo Tenemos otro cofre Eh, quince Está bien Está bien Uh, reina del bosque Muy, muy buena bimítica Eh Fénix, fénix, fénix Mucha fénix Además, ah El, el, el Esta bimítica Este tiene buena defensa Contra 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 el Elemento Tiempo, eh Porque tiene Tiene viento Así que Este dragón Se defiende Muy bien Se defiende muy bien Contra los dragones De, de tiempo Principal Un agujerito La recomiendo Gente Esa bimítica La recomiendo Vamos a matarlo Con colmillos De una vez Aunque no me cure nada Energía Ah, gente Este 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 Tengo Al momento Al momento Tengo tres videitos De 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 Para Este Que tengo que editar Además del que De Acabo de mencionar Este Del Del otro Ferrari Que voy a usar Después que suba Esos tres Puede ser Puede ser Que me escuchen Este Hablar al fin Porque alguien Alguien me comentó De como hacer Que me Este Que ustedes me escuchen Mientras estoy jugando Mientras estoy jugando Así que puede ser Después de que suba Los próximos Los 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 próximos Tres Videos De Need for Speed Puede ser Que al fin Me Me Puedan Escuchar Bueno Vamos a buscar Algo más Difícil Categorías Nueves Uh Esto Si Leo Juan Can Leo Juan Can No se No se como No se si así se dice Pero bueno Oiga 45 de Vida Tiene el caos Mi respeto Papi Este Probablemente Debe cambiar Mi temporal Al primero Asfixia Ok Asfixia Ahora si Vamos a darle Oxido Efecto Y Vamos a darle Oxido De nuevo Desorden Nen Vamos a darle Con la Leyendita Oscura Vamos a darle Dolorcito 45 De Ventaja Cuidadito Ahí Vamos a darle Me lo Matará El Voodoo Si me Asfixia Dudo Que me lo Mate El Voodoo Si 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 me Hace Como que Se yo Asfixia O Victoria Estamos bien Ah no Si No 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 Va a ser Vórtice Si te ha Potenciado El El Pendejo Elemento Luz Así que No va a ser Nada Dale Colmillos Para hacerle Mucho Dañito Vamos a darle Fósil Sis Vamos a darle Lluvia Y adiós Señor Horror Uh Karma Fragmentado Cuarta estrella Nivel 55 Te quedaste sin comida Scarlet Pues adivina Que yo también En el cofre Este Que hizo 84 84 Mil De puntos Tromenta Me da Tres Golpes Se Viene Viene Este Ok Vamos a Vamos a curarnos Sos Mira mucho Daño Eh Me va a darle Leyenda Siendo mucho Daño Eh No 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 Que voy a hacer Pendejo Vale Fósil Ay me dio Lagia No sé Si lo vieron Pero me dio Un lagiazo Lluvia No se activó El karma Con esos dos golpes Eh bueno Este tenía Bien poca vida Eh Otro karma Fragmentado Wow Muchos karmas Fragmentados Ahora eh Al 60 El otro estaba Al 55 Y este está Al 60 Con vida Y fénix Sobervio Fénix Uh Este está bien Este está bien Este sí Eh No 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 Me va a cambiar Vamos a darle Fósil Frag One Se llama No papi No Mi nombre sigue siendo El superior Horror Vamos a cambiar Vamos a darle Suspiro Se activó Que hizo Asfixia Pam Oxidó Ok Se activó una vez Pero Fue con asfixia One Este O sea Este más le gusta El one Oxidote Adiós Soberbio Hola de nuevo Vamos a cambiar Al Soberstation Eso Soberstation Es leyenda Me da los cuatro golpes Nos vamos a curar Shin Curamnos Tiene Este 15% De Ventaja De dañote Literalmente Literalmente Póngale Ventaja De daño A todo Y van a hacer Y van a hacer Mucho daño Literal Eterio Uno más difícil Uno más difícil No 23 Por ustedes Gastaré Una gema Para A ver si me sale Uno más difícil Oh Está bien Está bien Otro caos Un titán primario Que bueno Me lo voy a chingar Muy rápido Ok Nada mal Doble escudo Y que más Ah El heroico Ay no Debe cambiar Al temporal Y darle El suspiro Entonces leyenda Colmillos Hacerle mucho daño No lo mató Es que se los estoy diciendo Gente Póngale Ventaja de daño A todo Para que sus dragones Hagan el daño Que ustedes quieren En serio En verdad Vamos a curarnos otra vez No 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 le voy a dar Último suspiro Porque Después me viene Y le Y me da Hexagonía Desorden Otra vez Mejor Mejor le damos Desorden O otro Desorden Que hay que Que hay que Recoger Recojan este Desorden Putos Asfixia Está bien ¿Lo curamos? Sí Nos curamos Claro que sí Nos vamos a curar Y otra vez Nos vamos a curar Rar 151 mil Uy Lluvia Y perfecto Perfecto Buenos combatitos ¿Algún combate Por aquí lindo? Sí Los tres heroicos Puerro Bueno Trueques ¿Qué están poniendo? Ay Yo quiero este trueque Lo quisiera Pero no tengo Del soberbio Ay Cuánto quiero Aceptarlo Nada Categorías nueves No No Bueno Ya es este Este episodio Recuerden En los comentarios Este Pongan Este A O sea Adivinen Cual Ferrari Voy a estar usando En el próximo video De Need for Speed Y ya Y se ganan Un saludo Ok Adiós